¿Listo? Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hacer una continuación y les voy a dar la clase ahora de forrar unas diademas. Es súper sencillo y de repente dice uno cómo puede ser que de repente salgan más caras y la verdad es que no vale la pena más que uno hacerlo con su propia creatividad. En primera necesitamos una diadema suelta de plástico, biplástico, puede ser de metal o el ancho que usted quiera. Si es en este ancho tiene que ser 1.20 de metros de listón, de preferencia que tenga 5 octavos de ancho porque es el que nos va a cubrir súper bien a esta anchura. Y más ancho no porque de repente se nos puede doblar un poquito más la diadema al estarla doblando. Entonces cortamos unos pedacitos para pegarlos en las orillas y que tengamos una buena terminación. Y pegamos poquito silicón. Hacemos la terminación. Como unos 5 centímetros nada más para que a la hora que vayamos a envolver el listón en la diadema tengamos una bonita terminación. Y tratamos de hacerlo parejito. Y esto nos va dando la terminación. Posteriormente ya que terminamos de forrarla es cuando hacemos las terminaciones y le ponemos el encendedor para quemarlo. Entonces bueno, empezamos por la parte posterior del área de ma y volvemos a poner poquito resistor del silicón. Y lo que vamos haciendo es aplastar y vamos haciendo recorrido de tal manera que nos quede exactamente como una orilla para poder que no nos quede tan fruncido. Y entonces podamos aprovechar y eso no gastar tanto listón. Por eso yo digo que normalmente es 1.20 con todo y las aberturas de acá. Porque esto nos permite que no gastemos más de 1.20 o 1.15 cuando ya estamos como muy expertas. Y siempre tratamos de poner unas gotitas entre el camino y el pasito para que podamos reforzar el forrado. Si se fijan, ahí no nos va frunciendo para nada. ¿Sí? Y entonces nosotros terminamos. Lo más ajustadita que podamos para que no nos quede fruncido en absoluto. Y nos queda con exactitud la terminación. Si se fijan, nos queda exactamente lo que vamos a hacer. Y no desperdiciamos nada de material. Posterior ya hacemos nuestras terminaciones y con encendedor. Si ustedes pueden ver como el forro de cada una. Y entonces, bueno, cada quien le puede aplicar diferentes cosas. En esta ocasión vamos a poner moño y vamos a poner fieltro. Para ponerle una florecita y un botoncito. Estos botoncitos nosotros los forramos aquí con los listones y los diferentes listones que tenemos. Y entonces, lo que hacemos es pegarlo y queda un pequeño detalle muy bonito. Y esto es lo que se presta para hacer los listones. También se pueden pegar los botones así forrados y ponerles un pequeño detalle. Otros listones que nosotros también hacemos con transfer y les podemos personalizar el listón para cada una de sus nenas. O figuras de diferentes para poder hacer representación de cada una. Esta fue en caso del carnaval. Y bueno, esta fue del carnaval. Y estos botoncitos que también se pueden aplicar y nosotros los tenemos reciclados y esto se puede reciclar. Son telas y se hacen las florecitas y quedan ya armadas la diadema. Como ven, hay de diferentes, se pueden hacer flores de diferentes. Aquí en este caso, por ejemplo, esta ya que ya está forrada, podemos ponerle una florecita. Y no tienen mayor ciencia de poderle aplicar otro tipo de cosas. Entonces, como ven, bueno, pues son súper sencillas. Ustedes pueden hacer su propia creatividad con las diademas que necesitemos. Y este, o de acuerdo a sus necesidades, miren, si se fijan, este es un listón estampado. Y aquí en Flavis tenemos todos los cortes de figuras, todos los botones y todos los insumos para cualquier cosa. También damos la clase esta muy personal para la gente que necesite cosas muy específicas. Entonces, bueno, espero que haya quedado bastante claro y este, y creo que es algo muy sencillo y que lo podemos hacer en pies de casa. Espera. ¿Perdón? Espera, no sé qué. ¿Perdón? 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 ¿Perdón?